Gracias, Aniana del Castillo, la directora de ProConsumidor. Es una abogada que tiene amplia experiencia en asuntos de comercio. Ella trabajó durante muchos años en el Ministerio de Industria y Comercio, precisamente, donde se involucró con todo esto del etiquetado, las medidas. O sea que la materia de ProConsumidor no le es ajena. Vamos a ver cuáles son las prioridades en estos momentos de ProConsumidor. Bueno, ProConsumidor como entidad llamada a defender los derechos de los consumidores usuarios está involucrada en estos momentos en muchas actividades, muchas de las cuales, pues, la hemos dicho a lo largo de estos ocho meses, casi que tenemos al frente. Pero, de manera muy particular, quiero referirme a dos iniciativas nuevas. Ayer el presidente anunciaba al Sistema Dominicano de Información de Precios, que no es más que la oportunidad que vamos a tener todos los dominicanos y dominicanas de tener datos en el momento real de los precios de los principales productos de la canasta básica. Vamos a definir varias canastas por segmentos poblacionales y, pues, habrá vías muy rápidas para que los dominicanos podamos accesar, ya sea por teléfono inteligente, por nuestra página web o por cualquiera otra de las vías que está dadas ahora por la tecnología a esa información de los precios. Pero, ¿cuándo entraría eso en la aplicación? Estamos trabajando en el programa. La verdad que la plataforma ya la tenemos diseñada y en proceso de pruebas y estamos dándole los toques porque la verdad que entendemos que va a ser un elemento importantísimo para la toma de decisiones sobre precios de productos que forman parte del día a día de la canasta familiar. Eso es con respecto a productos alimenticios. Con respecto a otros elementos, estamos trabajando en acercar los sistemas de información sobre los derechos de los consumidores y acercar la posibilidad de resolver conflictos que se dan entre proveedores y consumidores a los pueblos, a los barrios. Y para eso hemos creado Pro Consumidor Móvil. El Pro Consumidor Móvil es una unidad, son varias unidades de Pro Consumidor que están en los barrios, que están en las zonas carenciadas y que tienen entre sus instalaciones un facilitador, un educador y un mediador. Un mediador que va a resolver de manera muy cercana los problemas que se le dan a las personas en el momento de comprar un bien o pagar por un servicio que no cumple de manera adecuada con las condiciones que debió de hacer. ¿Y por qué lo llevamos a los pueblos y por qué lo llevamos a los barrios? Porque para que las personas no tengan que trasladarse hasta nuestra sede central, para que las personas puedan de manera rápida también resolver un conflicto que en otras circunstancias pudieran no resolverlo. Porque si tuvieran que pagar un abogado, tuvieran que ir a un tribunal, o tuvieran que venir incluso a las sedes de Pro Consumidor, tuvieran que invertir tiempo, recursos económicos que pudiesen no tenerlo. Por eso entonces estamos cercanos, estamos abiertos y estamos tratando de resolver la mayor parte de los casos que nos llegan. Bueno, Pro Consumidor, usted sabe que nosotros le hemos dado mucho seguimiento y su antecesora en ese cargo incluso empezó en esa materia siendo periodista en este programa que tenía una sección reporte al consumidor. Es decir, que nosotros estamos en eso. Pero hace muchos años que venimos reclamando una campaña de educación a los consumidores, ¿ustedes están haciendo esa campaña y qué presupuesto tienen para esa campaña para este año? Sin duda alguna sin educación no podemos avanzar. La educación tiene que ser el gran componente porque tenemos que decirle a las personas que reclamar sus derechos no es malo y que hay formas para reclamarla y que son formas que le permiten tener una solución a corto tiempo y relativamente rápido. Estamos trabajando con las juntas de vecinos, estamos trabajando con las asociaciones profesionales, estamos trabajando con los militares. Hemos hecho en este tiempo un acercamiento a las Fuerzas Armadas entendiendo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen unos integrantes que necesitan también informarse porque también son consumidores. Hemos ido a las universidades y tenemos permanentemente un programa dividido en varios renglones. Un renglón básico donde informamos cuáles son los derechos básicos y un programa más avanzado que lo estamos llevando y que lo vamos a formalizar en breve con unas universidades para que sean diplomados permanentes en derechos de consumo. ¿Cuál es el presupuesto que tiene ProConsumidor para este año? El presupuesto no es un gran presupuesto, son 137 millones de pesos. ¿De lo cual se van en salario cuánto? Se van en salario más del 60% de eso. Y en el capítulo de educación, promoción, de promoción. Es el otro gran componente. Hemos orientado estas acciones porque justamente como decíamos, ese es el gran paso de avance y la gran transformación que vamos a tener, poder educar. Y esa educación, déjenme decirle que la hemos reorientado también a otra área, una educación a los proveedores a través de un departamento creado que se llama Buenas Prácticas Comerciales. ¿Y qué quiere decir Buenas Prácticas Comerciales? Es la oportunidad de decirle a los proveedores, mire, estos son sus deberes. Usted tiene el deber de cumplir con una reglamentación de etiquetado, que el etiquetado tenga una serie de condiciones, pero también usted tiene que tener la obligación de cumplir con unas garantías, usted tiene que tener la obligación de cumplir con las respuestas oportunas. Pero eso está adquirido, son normativas. Son normativas que estamos haciendo que cada día más los proveedores lo conozcan y se cumplan. Y hay sanciones, porque en este país nosotros siempre decimos que es que hace una ley, pero aquí sobran las leyes y las normas. Lo que pasa es que no se cumplen y nadie sanciona y ya. Entonces, son de cumplimiento voluntario las normas y las leyes en el país. Gracias a las gestiones que nos precedieron, muy particularmente a la directora anterior, ProConsumidor llevó hasta las últimas consecuencias algunos expedientes que dieron como resultado y que nosotros estamos ya amparados en decisiones judiciales de la Suprema Corte de Justicia que ratifican la potestad sancionadora del ProConsumidor. Y que no solamente ratifican esa potestad sancionadora que nos ha permitido. Eso fue en el caso de los gaseros, ¿verdad? Sí. Del gas de la... Sí, hay tres decisiones de la Suprema Corte ratificando esa potestad para establecer sanciones que en un momento quisieron desconocerse. Se decía, no, es que hay que ir a un tribunal. Oigan, se desnaturalizaría la función nuestra como autoridad administrativa si tenemos que empezar con un proceso desde cero en los tribunales. Porque la gran facilidad que tiene la administración es justamente imponer multas cuando hay una violación. Y esa es la diferencia. Y esa facultad que ya la tenemos consolidada, pues sí la hemos estado aplicando desde multas por incumplimiento de temas que tienen que ver con la calidad de productos, por ejemplo, alimenticios que están en el mercado. Hasta multas por incumplimiento de garantías. Bueno, presupuesto de promoción al público. Yo recuerdo que la DIDA, aquí hemos entrevistado a Manuel Ejo. A doña Nancy. La DIDA en algunos años tenía dos o tres millones de pesos para promoción. Y uno se ríe porque dos o tres millones de pesos... Se van en una campaña. Para hacer campaña educativa. ¿Ustedes cuánto tienen este año para educación? La verdad es que tenemos menos que la DIDA. ¿Menos? Sí, 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 claro. ¿Cómo va a ser? Sí, lo importante es que tenemos varios mecanismos establecidos para eso. Claro, ustedes sacan de abajo y buscan otro mecanismo, pero debería haber una campaña educativa. Yendo a las escuelas. Apoyamos que todos nos apoyen. El año pasado el gobierno. Es que todos se sumen a la campaña que tenemos para... Vamos a ver lo del año pasado, porque este año fue un año electoral y se disparó demasiado el gasto. Pero el año pasado el gobierno dominicano gastó 10 millones de pesos diarios en publicidad. 10 millones de pesos diarios. O sea, si le dieran siquiera 10 millones para el año, ustedes hicieran un poco más, ¿verdad? Aunque fuera para el año. Aunque sea para el año. Las mayores quejas de los consumidores. ¿Es alimeticio? ¿Es en electrodoméstico? ¿Es por asunto...? En estos meses ha estado bastante vinculado a las campañas que hemos llevado. Porque como tenemos que ser creativos, cada mes hemos sacado una campaña. El primer mes de nuestra gestión, en enero, sacamos la campaña, exige tu garantía, garantiza su inversión. Garantiza tu inversión, porque en diciembre normalmente las personas compran electrodomésticos. Y los electrodomésticos están revestidos de unas garantías. Entonces, a veces botamos el papelito. Mucha gente ignora eso, bota la garantía. Y por eso... O no la pide, o no la llena, si hay que dejarla. No la llena, una serie de cosas. Y por eso el primer mes de nuestra gestión estuvimos orientados por las redes sociales y por los mecanismos de difusión masiva que no tienen mayores costos, en esa campaña también contamos con la colaboración de algunos programas de televisión y algunos canales de televisión que nos pasaron las campañas de manera gratuita. Tuvimos ahí también la difusión amplia de brochures sobre lo que era la garantía. Y definitivamente eso tuvo un impacto en el mes siguiente y en ese mismo mes la mayoría de las reclamaciones fueron por la garantía. En el mes de febrero sacamos otra campaña que era que el amor no consuma tu bolsillo. Y que el amor no consuma su bolsillo estaba orientada a que en el 14 de febrero, que es un día de gran consumo, pues se hiciera un consumo razonado y que se hiciera un consumo en determinadas condiciones. Y pues justamente abordábamos el tema de los principales productos que se venden con motivo de San Valentín. que un regalo, que las rosas, que un restaurante. Y pues mire, llegaron reclamaciones bastante en contra de restaurantes que tenían una oferta publicitaria que después no cumplían. Falsa publicidad entonces. Tenían contra empresas que vendían flores, llegaron muchísimas. Porque abultaban los precios para ese momento. Sí, y llegaron pues, ahí se da cuenta uno que pues se orientó la información y de manera muy buena hubo una respuesta de los consumidores. En el mes de marzo y con motivo de la celebración de la Semana Mayor, que también es un elemento de consumo, orientamos una campaña que se llamó, en Semana Santa llévate tus derechos, con una maletica, hicimos un lanzamiento bonito en nuestras instalaciones, como nos permiten nuestros recursos. Y la información está orientada a tres componentes básicos. Uno, el transporte, porque cuando tú vas a Semana Santa, pues hay una gran movilidad y aumenta. Entonces, con el transporte teníamos los neumáticos, teníamos los servicios de las compañías que te dan alineación, balanceo y demás. Teníamos los hoteles, que es el componente del alojamiento y teníamos el componente de alimentación. Bueno, nos queda un minuto. Para el próximo año, ¿cuál es la prioridad? De aquí en adelante, digamos. Seguimos orientando a los consumidores en sus derechos y en el cumplimiento y en las exigencias de los derechos. Cuando cada vez tengamos un consumidor que se sienta titular de derechos y que los reclame, vamos a ir avanzando como sociedad. Eso es lo fundamental, promover la conciencia de derechos en los consumidores. Sí, señores, definitivamente. Eso es campaña educativa. Y acompañándolo, pues, los elementos sancionadores en el caso de incumplimiento. Pero hagan ahora para el presupuesto próximo un proyecto de promoción educativa de los derechos del consumidor. Y seguro que los medios le aportan una parte. Por ejemplo, los medios casi siempre, si hacen una campaña educativa, van a aceptar que ustedes pagan nada más el 50% de la tarifa. Es decir, el medio y Pro Consumidor, entonces, patrocinan el anuncio. Y algunos se lo van a dar hasta más barato con tal de mantener esa campaña educativa. Estamos muy seguros que va a ser así. Hay que apoyar a Pro Consumidor. Hay que apoyar. Hay que darle apoyo a esta joven profesional, a Niana del Castillo, directora de Pro Consumidor desde hace ocho meses, que viene con una experiencia previa desde el Ministerio de Industria. ¿Cuál es su profesión original? Soy abogada. Abogada, ¿verdad? Abogada de origen. Muchas gracias, Niana, por la compañía. Aquí tienes las puertas abiertas siempre para promover los derechos del consumidor. Que avacen en el etiquetado con los alimentos. Gracias. 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 Gracias.